Silencio, señorías, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Hace unos meses, mis dos hijas gemelas se dirigían a una presentación de un libro de un tío suyo. Tengo una hija que lleva unas rastas larguísimas y la otra no, es más convencional. Cuando pasaban por la plaza del ayuntamiento, un policía se dirigió a mi hija, que tenía rastas, le pidió la identificación, le pidió que le abriera el bolso, le preguntó si llevaba piedras, si llevaba objetos punzantes, si llevaba armas blancas. A la otra hija no le dijo absolutamente nada. Hoy hay un tuit de una compañera de este Parlamento, Rita Bosao, que dice exactamente que me pare la policía para pedirme la documentación y le dé 3.000 vueltas a mi DNI y me pregunte de dónde eres, porque evidentemente no es blanca. Son casos cercanos que ha propiciado una ley que se hizo para ampliar las facultades policiales, para registrar a los manifestantes, para intimidarles, para imponer multas astronómicas a los colectivos que protestan, como por ejemplo la PAC, a los manifestantes que protestan frente a los abusos y la corrupción, multas de hasta 600.000 euros, que pueden hipotecar la vida de una persona para siempre. Una ley sancionadora, punitiva, desproporcionada, abusiva. Una ley a imagen y semejanza de un político y de un partido ultraconservadores, que confunde seguridad con represión, libertad con castigo. Una ley que pretende invisibilizar el malestar social. Una ley de seguridad ciudadana debería servir para proteger los derechos fundamentales de las personas, para que los ciudadanos nos sintiéramos libres y seguros. Hoy empieza por fin su delegación y acabo, aunque incompleta, porque ninguno de los dos textos recogen una regulación que garantice derechos fundamentales. Votaremos sí a la tramitación para poder introducir, discutir las enmiendas de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, para que se abra un debate verdadero sobre la noción de seguridad ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Miquel y Valentí. Buenas tardes, señorías. Seguramente... Seguramente...